...de escuchar, no es ese ruido oficial que no es la semifinal, sino un pueblo entero hablando a través de mí. Para pedir que no olvidemos mirarnos de igual a igual, sin importar tu color de piel, tu nacionalidad, tu sexo, tu religión. Para cambiar a otros debemos cambiar nosotros. Es lamentable lo que pasa en mi Honduras, pero qué le vamos a hacer si vivimos una vida dura. Muchos ponen en mal nuestra cultura, haciéndonos ver ante el mundo como una basura. En todos lados hay gente buena y gente mala, esa es la realidad y aunque te cueste aceptarla. En todos lados existen guerras y balas y si preguntan por Honduras nadie le corta las alas. Debemos ser un ejemplo, me lo dijo Don Nacho, así le quitaremos Honduras. Todo este empacho, yo sé que podemos porque aprendí de este muchacho, que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho. Nadie más que nadie de mi madre lo aprendí, y hasta el día que me muera yo voy a pensar así. Dime, ¿de qué me sirve estarte juzgando a ti? Hasta el final de todo el cambio empieza por mí. En las noticias se habla siempre de una caravana que amenaza con cruzar la frontera americana. Que somos delincuentes, que aquí no hay gente sana, pero lo mismo decían de la gente mexicana. No somos delincuentes, no somos criminales, nuestro único delito es que somos ilegales. Piénsalo dos veces antes de que...